El Ejército de Nicaragua ha desplegado a todos sus diferentes componentes y fuerzas en aras de atender la emergencia climática que se suscita en el Caribe de nuestro país. Hemos destacado unidades de la Unidad Humanitaria de Rescate a Blufil, a Puerto Cabeza, hemos estado evacuando desde anoche ya desde San Juan de Nicaragua hasta Blufil, a partir de que la señal ha sido que va a impactar ya en un punto más específico y en la medida en que la ruta se ha venido definiendo pues ya hemos concentrado ahí los esfuerzos. Sí hemos venido trabajando con la población en la coordinación, en el traslado, el manejo de los centros de albergue, el traslado de evitar, tratar de que las embarcaciones pesqueras que se encuentran en profundidad regresen a las costas en vista de que pueden ser afectadas por los fuertes vientos. Hemos tratado de mantener una coordinación y una comunicación permanente con las comunidades, con las familias, de tal manera que la Fuerza Naval, la Unidad Humanitaria de Rescate, las estructuras nuestras de defensa civil allá en el territorio, el destacamento militar norte, el batallón ecológico, todo el mundo trabajando en función de garantizar la seguridad de la población y estamos haciendo todo el trabajo que está relacionado con la salvaguarda fundamentalmente de la vida de las personas, apoyando la ubicación de los centros de albergue, la bodega, las rutas de traslado y trasladando todas aquellas comunidades que se encuentran en lugares más de mayor peligrosidad, de mayor riesgo. Explican que los arpes se mantienen suspendidos y continúan trabajando en coordinación con otras instituciones de emergencia para atender esta situación climática. Y sabemos que después lo que nos viene son fuertes precipitaciones en todo el territorio nacional, entonces también tenemos disponible y en disponibilidad los destacamentos antidesastres de las unidades militares territoriales, del primer comando, del segundo comando, el destacamento militar sur, destacamento, es decir, todas las unidades militares, inclusive las unidades nuestras aquí en la capital, ¿verdad? De acuerdo, un plan que ya tenemos concebido, estamos hablando aproximadamente de más de 2.000 efectivos militares con técnica de transporte, con medios aéreos de a la fija, rotatoria, medios de comunicaciones, medios inclusive tenemos, medios blindados disponibles, disponibles, BTR que están disponibles, tenemos 57 BTR disponibles para que trasladen población de aquellos lugares donde no pueden accesar la técnica normal o que hayan quedado en lugares aislados, que son medios anfibios que pueden pasar ríos y con mayor fuerza evacuar a la población que se encuentre en lugares aislados. Es decir, tenemos una disponibilidad técnica de fuerza y medio y además de eso, de equipos, ¿verdad? Disponibles ya a la fija y a la rotatoria de tal manera que toda la fuerza nuestra está disponible para este momento de la emergencia y que ya las tenemos desplegadas en los territorios. Marcos Medina, Noticias 12.